Música Realmente es mucho más grande Al principio no estaba muy contento con el diseño No me parecía demasiado estético Pero después cuando ya lo tuve en las manos Ya sí, no me convencía de los tres botones de Home Style Seller Pero ahora son mucho más robustos, son mejores La verdad es que es bastante grande y se ve muy bien la pantalla Las pantallas se ven mucho más bonitas, mucho más grandes La ergonomía de la consola es mucho mejor No se te clave en las manos cuando juegas No pierdes la sensibilidad con el 3D Es más cómoda de lo que me pensaba Pero yo creo que está muy bien, sobre todo para muchos juegos En los que se utiliza la pantalla táctil, como el nuevo ARC Academy Y las pantallas son lujas, son unas pantallas grandes Que encima ayudan a no perder el 3D tan fácilmente como con la chiquita y con la normal Y la verdad es que es recomendadísima Y la verdad es que es recomendadísima